El Santo Nuestro de Cada Día 1 de Julio, Beato Padre Damián de Molocay Damián nació en 1840 en Bélgica. A los 20 años ingresó a la Comunidad de los Sagrados Corazones. Su gran deseo era ser misionero. A los 23 años le llegó la oportunidad de ir de misión a las Islas Hawái, reemplazando a un hermano enfermo. Fue ordenado en Honolulu y enviado a una isla donde se ganó el cariño de la gente y muchos se hicieron católicos. Damián se enteró que una pequeña isla llamada Molocay se había convertido en un infierno para cientos de hombres y mujeres. No puede ser que se destiere allí a estos enfermos de lepra. Olvidados y sin auxilio, sólo esperan la muerte más cruel. Damián consiguió permiso y se fue a vivir con los leprosos de Molocay. Sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de la lepra. Pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Damián se entregó totalmente al servicio de los leprosos y se contagió de la terrible enfermedad. El llamado leproso voluntario murió el año 1889. El Santo Nuestro de Cada Día